El que hace y con dolor, si tus alas pueden volar, surja tuerte en cielo azul, porque no rompes de una vez la cauca que se aprisionó. Ahora si vamos con cambios de verdad, si historia se inyectaba el suero y se comía a Eren, suponiendo que Rob no mencionaba que el poder no sirve en Norrace, Kenny no hubiese interferido, así que historia se comería a Eren, Kenny se inyectaría el suero, su cuerpo lo rechazaría y moriría, idiota dice Rod a Kenny. Historia sale de su titán con los ojos morados y dice que lo sabe todo, los amigos de Eren llegan, historia grita, todos quedan quietos, como hipnotizados, excepto Mikasa y Levi, Mikasa se da cuenta de lo que ha sucedido, historia se ha comido a Eren, Mikasa se enoja y va a Thor. Toda velocidad a por historia. Historia se muerde el dedo y se convierte en titán agarra a Mikasa, pero Mikasa se libera, Mikasa y Levi incapacitan a historia. Historia se protege su nuca y Levi le corta el brazo, Mikasa los ojos y entonces la mata. Levi se enoja y ve como todos los que estaban ahí diciéndose donde estoy, cuyes hoy. Levi se acerca a Rod y le pide explicaciones, Rod también tiene la memoria borrada, la borrada de memoria afecto también a Rod, aún así Mikasa tortura a Rod hasta que no pudo más y murió. Mikasa llora y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, píbelo en los comentarios. Chao chao.